Deportistas de tiro con arco Deportistas de tiro con arco mostraron sus logros al Consejo Municipal. El propósito fue dar a conocer a los ediles el nivel en que se encuentran los deportistas ariqueños, quienes han logrado coronarse como campeones en el tiro con arco. Integrantes del club de tiro con arco, liderados por el deportista olímpico Francisco Soto, mostraron sus medallas ganadas a nivel nacional e internacional al Consejo Municipal, las que obtuvieron en el Nacional de la Especialidad y en una competencia en Guayaquil, Ecuador. El propósito fue dar a conocer a los ediles el nivel en que se encuentran las y los deportistas ariqueños, quienes han logrado coronarse como campeones en el tiro con arco y que la comunidad sepa de la calidad de los participantes que hay en Arica. Bueno, para nosotros es súper importante venir a contarles a las autoridades y a través de ellos también a toda la comunidad los logros que estamos teniendo con nuestros deportistas a nivel nacional y también a nivel internacional. Creemos que es súper importante, nosotros siempre llevamos el nombre de Arica y tratamos de ponerlo en el tapete en todos lados. Entonces, para nosotros es importante ir informando cuáles son nuestros logros y no estar tanto en el silencio, que la comunidad los conozca y se sienta orgullosos también de lo que tienen. Como decían por ahí, no todo es fútbol y si bien San Marcos bajó, tenemos a los mejores deportistas del país acá en Arica en lo que es tiro con arco. ¿Qué competencia viene ahora? Ellos fueron al nacional, al nacional de tiro con arco y de allí nos trajimos a cinco campeones nacionales, entre ellos Ricardo Soto, también tenemos el campeón en cadete, que es la categoría en que estaba Ricardo cuando viajó a las Olimpiadas. Por lo tanto, es súper importante, en esa categoría tuvimos el podio completo de Arica y también en infantiles también ya estamos consiguiendo campeones nacionales. Entonces, es súper importante para nosotros el logro, son cinco campeones nacionales pero doce medallas en total, porque también tenemos plata y tenemos bronce. Y también venimos de una competencia en Guayaquil, Ecuador, donde nos trajimos dieciocho medallas. Allá no fue fácil, el clima es totalmente distinto al clima de Arica, también por temas de comida se nos enfermaron cinco de los deportistas, así que compitieron el primer día no en las mejores condiciones, sin embargo tuvieron bastantes logros, son muy amparrados nuestros chiquillos, nuestros deportistas, y hacen de tripas corazón y salen adelante. Entonces, eso creo que es súper importante destacarlo y que la comunidad lo conozca. El equipo logró un total de doce medallas a nivel nacional, entre ellas cinco medallas de oro, las restantes de plata y bronce. A estas se sumen las ganadas en Ecuador, las que alcanzan a las dieciocho medallas. Es así que los competidores lograron llegar a las treinta preceas, lo que se transforma en una verdadera hazaña para el deporte local. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 ¡Gracias!